Vamos a empezar a bailar sabroso y vámonos hasta Colombia Vamos a abrir la rueda, vamos a bailar sabroso Nos dice la cumbia sangacintera Vamos a bailar Oye lo que dice Cumbia sangacintera Sabroso Échale el sabor Oye verla Llegan los lindeteros Pisañados, el zurdo, el verla, Fanny, Kiko Si esa cumbia sangacintera te saca de duda Si esa cumbia sangacintera te saca de duda Sabroso Sabroso que baila ella Bonito que va a bailar Iniciamos La cumbia Con los pasos que va abajo Se llama la cumbia sangacintera Con los pasos que va abajo Prueba que sangacintera Dice Vaya el acordeón Sabroso Sabroso Oye con la cumbia Baila el acordeón Baila mi cumbia Iniciamos Chula el acordeón La cumbia La cumbia Baila el acordeón Sabroso Ahí se me ha llegado el niño que huele bonito La cumbia La cumbia Chula el acordeón Llega la seguridad Bangladesh Ya nos acompaña el pelón Y dice La cumbia La cumbia Sabroso Tenemos uno para el demo Valemos el team El paño y el copete Pachicoco Bote mi sombrero Y sigue a gozando Oye lo que dice Bote mi sombrero Y sigue a gozando Bonito que va bailando Sabroso Sabroso que baila Ya nos acompaña Todos los sanjuaneros Sabroso que baila Pueblía del barrio El amigo Elí Dice Que va que San Jaci Con los pasos que va a dar Que 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 Suena el acordeón Baila el acordeón Colombia Dice Vaya el acordeón Ahí se le dio Mi amigo Carlos Que bonito nombre Ahí se le dio Hoy no vas a vender patitas Vaya el acordeón Ahí se han meigado Mis valedores moronas La cumbia La cumbia Yonatan Darni Angelo La gente de la colonia del carne Todas las 044 Sabroso Hay son mis compadres Sonidos perros negros Digo sonido Viento negro Y su mujer es moza Campamento 2 de octubre DJ Mari Para DJ Mari Perita Para Perita Perita Vaya el acordeón Vamos a pasar la cinta Sabroso Sabroso Tenemos saludos Para la gente del campamento 2 de octubre Izacalco Llegó la familia Rosas El kiosco Cinco morros Xavi Rossi Isaac, Chris y Jackson Vaya no soy tu padrino Sabroso Ahí se han meigado Chris y Jackson Vamos a bailar sabroso Cumbias a gallicera Sabor Oye esa gallicera Baila mi cumbia Échale sabor Que estamos calentando motores La cumbia La cumbia Chula la cordial Esta noche se registra un lleno total Organización Sajuanera La cumbia Sabroso Sabroso Hoy y siempre Pedro Perea En Tico La banda de Santo Domingo Coyacán Buenos rinqueteros Dice La cumbia El rayo quiero Vete a ti bailando Que cosa El rayo quiero Vete a ti bailando Ponte mi sombrero Y sigue abosando Ese si lo cuidas Ponte mi sombrero Y sigue abosando Bonito que va bailando Sabroso que baila ella Con los pasos que baila ella Con los pasos que va dando Hay esa prisa hernández Con prueba que Sanja se entera Se va a la cumbia Con los pasos que va dando Pueba el Salsaslo Se va Se va Se va la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Hay el acordeal Que hay dos sonidos Y mi a loco Ya mero que la Ahí se mi compadre Sonidos pelos negros La cumbia La cumbia Toda la banda de Prado Se cante pegue Vince Pedro Pereira La cumbia Ya arregla el monitor Si mi a loco Hay el tiro Nacho Sabroso Se va Se va la cumbia Mi a loco La cumbia Bueno pues jóvenes Es así como estamos Apenas iniciando Estamos apenas Alentando motores Vámonos con este tema Que nos dice el señor Antonio Blanco La cumbia Omejera Suenan los tambores Suena el acordeal Suena la guacharaca Suena la guacharaca Sabroso Suena el acordeal Suena el acordeal Vámonos con el acordeal Vámonos con el acordeal Con Antonio Blanco Suenan los amores Suena la guacharaca El bajo Ahora el acordeal Dice Se llama Cumbia Ovejera Antonio Blanco Ahí se el matón Conca Diez y barcas Con listo te canto beca Por tu pello tabacal Con listo te canto beca Por tu pello tabacal Ahí se Giovanni Naomi Siembra la clave Allá En donde la cumbia está Que que Tiene mucha chas bonita En donde la cumbia está ¿Cómo se llama? Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera ¿Cómo se llama? Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera Échale sabor Guachiamarreca Somos con la organización San Juanera Guachiamarreca Ahí se Jamie Hernández Vaya la cordial Sabroso Ahí se la inicial Sancero Bocilar Sonido inicial Sancero Gallado el tonconelito Y su patrallita Marquitos Bebé Echegos Chulo la cordial Ahí se los gatos Y zapalopa Echegos Cándale Antonio Blanco No te olvido Beca Bonito que yo te cae ¿Qué? Ahí se Lancio Humberto Ahí se la familia Mondragón El grande de la raza El Belitas Llegó la gente Demetri Dio Ferres El alzado Su Santa Fuerte Carlos y María Y los padres Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera ¿Cómo se llama? Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera Échale sabor Echaguito Chucky Incomparables San Juan de Aragón Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera Aprenda Suena la cordial Allá Échale sabor Sabrás ese acordeón sabanero Échale sabor Ese germancillo Toda la banda suave se esca Santo Tomasito Y Gatón ¿Cómo se llama? Cumbia Ovejera El amigo Joaquín Es de Los Ángeles de California Aisela Gordo Aguiles Pita Oli Sabroso 27 de septiembre En lejos San Juan de Aragón Ya nos acompaña Nacho Ariel Chiquimarco El Roe Toda la banda de Santo Domingo Coyoacán Luis y Miriam La SPA Era donde yo nací ¿Qué? Hay que cantar Toda la banda de Carlos Flaco Golsan 2 Desde donde yo nací Ese acordeón para Chavito Cone Superraya Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera ¿Cómo se llama? Baila en mi cumbia Cumbia Ovejera Sabroso Para que amaneja Prendan la pérdida Baila en mi cumbia Para que amaneja Prendan la pérdida Suena el acordeón ¡Échale sabor! ¡Se llama la cumbia veguera! Ahí está Patricia González Aguilar, la flaquita de San Juanico. Vamos a bailar la cumbia veguera. ¡Sabroso! ¡Ya nos acompaña el toro! ¡Toda la gente de Xochipilco! ¡El toro! ¡Sonidero latino se ve! ¡Misa yados! ¡Se va! ¡Se va! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Bueno pues es una cumbia netamente de Colombia, la cumbia veguera!